CGE informó que el corte de suministro que afectó anoche a partir de las 0017 horas a las provincias de Curicó, tal que Linares, se debió a una falla en la línea de 154 kilobytes Itagües y Preses número 2, perteneciente a una empresa de transmisión del Sistema Eléctrico Nacional. Una vez detectado el problema, se coordinó con la empresa propietaria de la línea de transmisión afectada la restitución del suministro eléctrico. Así a las 0017 horas se fueron recuperados los consumos de la subestación Linares y a las 005 se logró la normalización del servicio para los clientes afectados. CGE lamentó los inconvenientes que esta situación ocurrida en instalaciones externas a sus redes y propiedad de un tercero pudieron provocar a sus clientes.